Vamos a hablar del momento en que uno da de mano Dedicado a toda la gente que en algún momento da de mano en el día Venga que ya queda casi nada Para que demos de mano ya Que ya está bueno lo bueno Y ahora empiezo a lo ameno con el dando de mano ya Y yo te repito Dando de mano ya Aleluya Dando de mano ya Que ya está bueno lo bueno Y ahora empiezo a lo ameno con el dando de mano ya Vamos a echar la maraja Ya sea metafórica o literal Muchas horas en el tajo que le den bien al trabajo Ya que es antinatural No, dando de mano ya Aleluya Dando de mano ya Que ya está bueno lo bueno Y ahora empiezo a lo ameno con el dando de mano ya ¿Cuánto tengo ya? Con las presas giratorias se retiren con un pastón con todos sus muertos Dando de mano ya Aleluya Dando de mano ya Que ya está bueno lo bueno Y ahora empiezo a lo ameno con el dando de mano ya Esta hora no la van a pagar Y mientras tú no cierras el bar Ya que aquí no hay contrato Ya que aquí no hay contrato Esto es solo nuestro trato Y flexible debes estar Ya estoy yo en mi casa Dando de mano ya Aleluya Dando de mano ya Que ya está bueno lo bueno Y ahora empiezo a lo ameno con el dando de mano ya Y lo que dice esta canción Es solo simplemente una conclusión Que no hay sitio que merezca tu saber y tu destreza Ya que no la van a pagar No Dando de mano ya Aleluya Dando de mano ya Que ya está bueno lo bueno Y ahora empiezo a lo ameno con el dando de mano ya Que ya está bueno lo bueno Y ahora empiezo a lo ameno con el dando de mano ya